El tiempo solo pasa, avanza y me pregunto si nos vamos a olvidar Arde el anhelo del pasado cuando soñamos juntos pero se acabó Todo terminó Lo bueno y lo malo todo pasará Todo siempre tiene un final Pero tan solo intento el recuperar Lo que perdí de mí Porque aún estoy perdido en ti Tan grande es este amor por ti Para poder dejarte ir Perdí una parte de mí La perdí en ti La perdí en ti Baby me perdí en ti Me perdí en ti Desvaneciendo los fragmentos de un pasado en la misma confusión Un laberinto que me atrapa Este recuerdo no me deja respirar Lo bueno y lo malo todo pasará Todo siempre tiene un final Pero tan solo intento el recuperar Lo que perdí de mí Porque aún estoy perdido en ti Tan grande es este amor por ti Para poder dejarte ir Para poder dejarte ir Perdí una parte de mí La perdí en ti Baby me perdí en ti Me perdí en ti Lo que perdí en ti Lo que perdí de mí Porque aún estoy perdido en ti Tan grande es este amor por ti Para poder dejarte ir Perdí una parte de mí La perdí en ti Me he perdido en ti Porque aún estoy perdido en ti Tan grande es este